En este marco de modelo de crecimiento con inclusión social es que cobra una importancia vital el convenio que se firmó, este nuevo acuerdo de precios que ha instrumentado la Secretaría de Comercio y que hoy estamos refrendando con el sector privado. Quiero decir que esto en primer lugar ni es un congelamiento ni es un congelamiento con control de precios, sino que básicamente es un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales actores del sector. Tenemos que trabajar en conjunto para que no se caiga en esa práctica porque no la vamos a permitir y vamos a utilizar todas las capacidades del Estado para que esto no vuelva a ocurrir si hubiera ocurrido. Lo hemos encontrado en algunos productos particulares, lo hemos visto en algunos productos de Molinos, de Mastelones, de Danone, ha salido en los diarios últimamente, pero sabemos que estamos firmando un acuerdo entre todos voluntario porque todos pensamos que podemos llevar la evolución de esta canasta de forma tal que nadie se vea tentado a generar algo que tira por tierra lo que se ha acordado. Este acuerdo de precios de carácter macro general luego será circunscrito en acuerdos específicos individuales con los proveedores y supermercados a los efectos de garantizar su viabilidad, vigencia y concreción. El dilema moral de la República Argentina es comprometernos a construir finalmente un paradigma, que es el paradigma del consenso basado en un sistema que permita que el productor tenga la compensación necesaria y adecuada, el consumidor tenga productos de buena calidad y a buen precio, y que ustedes, como actores relevantes de la cadena, tengan la rentabilidad necesaria para seguir reinvirtiendo sus utilidades con el objeto de prestar cada vez mejor satisfacción a las demandas de sus clientes. Uno, cuando dice esto, suena como de sentido común muy estricto, pero la verdad es que lo podemos hacer y lo debemos hacer, porque toda economía en dinámica permanente de crecimiento con incentivos a la demanda agregada tiene a veces tensiones, y la verdad es que las tensiones hay que resolverlas de múltiples formas. Una de las formas de resolver las tensiones tiene que ver con el consenso y otras veces aplicando el ejercicio de la capacidad regulatoria del Estado delegada por la voluntad popular para quienes ejercen circunstancialmente la responsabilidad de gobernar. Finalmente, quien gobierna tiene una sola responsabilidad, que es defender los intereses del pueblo.